Mafia rusa Javi y su amante Claudia están ahí en el sofá Y como vosotros llegasteis a la meta de suscriptores y a la meta de likes en el anterior vídeo Vamos a hacer que hoy la amante de Javi lo deje ¿Qué está pasando? ¿Qué está ahí? Está justo a mí Vale, Andréita, ven conmigo, por favor Dejad vuestro like si vosotros queréis que Ari está enfadadísima con Javi Bueno, tengo las persianas rotas, así que, bueno, amigas, nos tendremos que colar por la ventana Pero tú ayúdame a levantarme Vale, perfecto Es que no quiero Ahora mismo simplemente coges y saltas con cuidado, eh Dale, 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 corre, corre Ahí está, Phil Bueno, Andréita, ¿tú quieres ayuda? No, 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 que sí que necesite ayuda Sí? Andréita, dale, dale, dale Que sí, sí, que voy, que tampoco soy Spiderman Bueno, sí, sí, sí que soy Spiderman ¿Qué nos has traído? ¿Qué nos has traído aquí, por favor? Va, siéntate a sentar yo, ¿qué sí, tío? ¿Todo los dos de hecho? Marta, necesito que me ayudes Que te ayude con qué? No, Javi, ¿por qué? Ya sabes que está con esa cerda y yo no quiero que esté con esa Hola, nos vamos a ayudarnos No, pero Andréita, tú sales, por favor Hola, hola, hola Andréita, hola Andréita Bueno, Andréita, yo creo que nos separan Andréita Tú tienes que irte... Venga, vete, vete, vete fuera Marta, no sé que ir a lo absolutamente todo el mundo suscriba al canal para llegar a esta meta de suscriptores Porque es que se va a liar muchísimo en este vídeo ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué has echado Andréita? Porque estás siempre con ella, estás muy animada de ella, ¿eh? A ver, a ver, a ver ¿Qué es lo que quieres? ¿Para qué me has traído aquí? ¿Eres un maravilla de Javi? Es que si estás con ella, tío, la atención te la lleva a ella Ay, qué risada Sí, se la lleva a ella porque, bueno, pues ella, pues es ella Está colado Que no esté colado, pero bueno, pero sí que quiero estar con ella y punto, ¿vale? Y ya está, Ari, pero bueno Tú realmente lo que quieres es ligarte a Javi, por así decirlo Y que el amante deje a Javi y tú te quedes con él otra vez Pero tú sabes ligar a Ari Eso me enseñarás tú Ah, o sea que tú quieres que yo te enseñe a ligar con chicos ¿Y tú no sabes ligar? Entonces, ¿cómo estabas saliendo con Javi? Estoy flipando ahora mismo Tú no te preocupes, yo consideré que Javi está aquí Quédate un segundillo ahí, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? Esto se está poniendo contra las cuerdas Andréita, ven, rápido, 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 rápido ¿Te abro esto? ¿Qué pasa? Andréita, no Ni qué pasa, ni qué pozo Andréita, pasa, vamos, vamos No, un poquito saltado No, un poquito saltado Andréita, porque... Andréita, pero... Pero hola Pero bueno, Andréita, yo no es de eso lo que te quería de hablar Lo que está pasando ahora mismo es que Ariadna quiere recuperar a Javi Y me acaba de pedir que le dé consejos para ligar con chicos Pero es que el problema es que ella no sabe ligar con chicos Y tú preguntarás ¿Y Arta cómo estás saliendo con...? Bueno, estaba saliendo con Javi Y yo te diré Pues ni pute O sea que Andréita Tú tienes que darme consejos para que yo le dé... ¿Aquí o a ella? Dámelos a mí porque es que ella no quiere que tú estés con ella A ver, para recuperarlo... Yo creo que tendrían que hablar los dos a solas ¿Pero cómo van a hablar a dos a solas si es que está la amante? ¿Qué hago? ¿Que desaparece la amante en un flip-flash? Yo distraigo a la amante, no pasa nada Ah, tú distraes a la amante, vale Esa va a ser la primera estrategia Me gusta Andréita Dame el segundo consejo porque ahora mismo tú y yo nos vemos en el centro de atención No robes la cámara ¿Qué es lo que una chica tiene que hacer para enamorar a un chico? A ver, yo para ligar con un chico lo que hago es hacérmela difícil Porque si una persona va muy detrás del chico es como que se cansan, ¿sabes? A ver, claro, yo es que los dos somos así A ella no le gusta correr detrás de los tíos Y lo que pasa es que a mí me la suda mucho Así que Andréita, bueno, los dos somos iguales Así que no pasa nada, nunca nos cazaremos Porque tú nunca vas a ir Tú nunca vas a ir a por mí Lo mismo que yo, bueno, yo a lo mejor sí Bueno, a lo mejor eres una excepción y a lo mejor sí Hola, 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 hola Pero que chau Ahora mismo el centro de atención es Ari ¿Qué hacemos con Ari? Aparte de que, bueno, pues que ella tiene que hablar con Javi a solas Pero ¿qué más? Una notita o... Sí, una notita de amor Andréita, eres una putísima diosa O sea, una notita de amor Que ponga algo y que la vea supuestamente la amante En plan, que no se la vemos directamente a Javi Que directamente, pues, se la vemos tipo a la amante ¡Para que se joda! Eres como una diosa Hombre, estás hablando con una experta del amor Hola, somos el mejor equipo Andréita, yo lo siento, pero aunque tú des los consejos Tú no puedes entrar Yo lo siento mucho, pero... ¿Por qué? Porque, bueno, pues... Porque me desconcentro, Andréita Eh, punto, pelotas, bueno Cosas que pasan Hola, hola ¿En serio es lo que está hablando con Andréita? Sí, bueno, pues es lo que hay, Ari Yo hablo con Andréita porque tengo que hablar con Andréita De cosas muy importantes Sí, muy importantes Pues sí, son súper importantes Y la gente que está suscrita al canal Sabe que son súper importantes Y si no estás suscritos Porque tenemos que llegar a esta meta, chavales Espabilar un poquito Vamos, 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 vamos Y chavales, recordaros que tenemos el sorteo De un iPhone 12 Entre todo el mundo que me siga en Instagram Y ponga en los comentarios que está participando Obviamente tiene que dejar like y estar suscrito Yo no te digo nada, Ari Pero he conseguido unos consejos Y he sacado una información valiosísima De cómo te puedes ligar otra vez a Javi ¿Y cuál es? Bueno, pues Ariadna Aunque te vaya a costar Vas a tener que ir ahora mismo Donde está Claudia O sea, la amante Que están en el sofá Sí, anda Y llevarte a Javi Lo que tengo que hacer es esto Sí, tienes que hablar con él a solas Pero por favor, Ari Necesito que me prometas Por mi mano que estás reventada Y que todo el mundo ha dejado su like Que no Te vas a pelear con la amante Porque te tienes que... Pues sí, anda Bueno, pues tú Tú haz lo que quieras Pero hablas con Javi a solas Trae la habitación Y hablamos los tres Javi Javier Te llamas Javi Tú, ¿no? Ah, sí, también te llamas Javi Vamos, Ariadna Espabila, espabila, hombre Espabila, Javi, tú Creo que no, ¿eh? Ah, ¿y entonces por qué respondes? Eh, bueno Espundo porque me da la gana Bueno, me da igual por qué respondes Ah, bueno, no me hace ni puto caso Literalmente ¿Tú quién te quieres para responder? Más que tú seguro Vale, vale, pues ya está Ari, tío Has venido a llevarte a Javi Pues llévate a Javi una puta vez ¿Qué? ¿Cómo no te vas a llevar? ¿Cómo no? No, tú eres su madre, ¿no? Es su madre Creo que no, ¿eh? Pues no parece una verdad No, pues es literalmente su novia Pero tú llevas a lo ya de una maldita vez Ari, tío, espabila ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, Javi, tío, espabila Como veis, te dejo, ¿eh? Hola, hola Tú eliges Como veis, te dejo Hola Bueno, Javier, ahora mismo estás en la decisión más difícil Entre dos mujeres Yo tengo una así que he tenido suerte Chav, eso jodéis Tú entres, Javi Tú mismo Sí, sí, el mismo El mismo Va, va Yo no sé, tío, haced lo que queráis Pero hacer algo ya una puta vez ¡Fabila! El de con polvo ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Las consecuencias Las consecuencias Bueno, yo no digo nada y lo digo todo Tú espabila Que no me toques Que no Madre mía, el amor hermoso Bueno, amigos Pero estos dos van a tener que hablar muy seriamente ¿Qué haces con eso? ¿Qué es con ella que está tingada? Prefiero a ella que a ti ¿Qué tiene ella que lo tenga yo? Claro, tío Piensa, tío Ari, es mi hija, tío ¿Quieres que haga? Me gusta a ella, yo no decido que me gusta ¿Cómo que no decides? A mí mi cuerpo dice Está guapa Y Ari no es guapa Sí, guapa, pero me gusta ahora mismo me gusta ella O sea, me estás diciendo que prefieres a esa chapana A esta locura de persona, tío Ahora mismo sí ¿Por qué antes estabas conmigo? Porque antes me gustabas ¿Y ahora ya no? No, ya, pero tú ya sabes que hemos vivido muchas cosas juntos Claro, tío Pero yo quiero vivir más cosas con ella también Ya, pero es que esta es la casa de Arta y mía Si no quieres, pues no vengas ¿Y por qué vienes con ella? Para postidiarme ¿Vienes aquí con ella simplemente para joder a Ari o qué? Sí Ah, muy bien, Javi Que literalmente lo único que quieres es hacerle daño a mi hija No quieres, todo esto empezaba como una broma Ahora ya es una broma ¿Ah, quieres una broma? Y hasta la organizada ¿Pero cómo que hasta la organizada? No, yo, no ¿Qué haces? Vete, vete No, Ari, yo Pues si no te vas tú me... No, no la organiza... Javier, Javi, Javi, ¿qué coño has hecho, tío? Dios, o sea, ¿qué haces, Javi? ¿Qué haces? Es que sin querer se me ha escapado Voy a reventar a estos niños un maldito día de estos Ahora tiene que hablar mi Cruz Anderita con Ariadna Porque yo no, es imposible que yo hable con Ariadna ahora mismo Javi, fuera Fuera, fuera ahora mismo Fuera de una... Es que... Pues nada A ver, Anderita Ven, ven, ven Porque esto no me está haciendo nada de gracia Ven ya Lo que te quería decir es que tu técnica no ha funcionado Porque Javi le ha dicho a Ari Que todo empezó como una broma Y que realmente ahora mismo son novios por mi culpa Y que yo, pues, he organizado todo esto Y claro, Ariadna ahora mismo Vamos, no me quiere ver ni en sueño Por lo cual, necesito que hables tú con ella muy seriamente Vale Y que le des el consejo de chica a chica Hablo con la Ari, ¿no? Sí, tienes que hablar con la Vale, pues chula, Ariadna Voy a por ella Qué mona, pero qué mona Esto es una buena oportunidad para saber si le gustó o no le gustó ¿Qué es lo que pasa? Suerte, Anderita Ariadna ¿Qué ha pasado? Pero claro, yo tengo las persianas rotas A saber cómo me cuelo yo ahora mismo en mi habitación A no ser que podamos colarnos por aquí esta ventana No, mira, de hecho me voy a colar por esta Porque aquí Todos los tíos son así O sea, todos Sobre todo harta, tío Porque me ha gastado la broma Y ahora quiere que me... ¿Está hablando de niña? No me interesa lo que diga Anderita de mí, eh Recordad suscribiros si queréis que me la diga, obviamente Pues dale el botón rojo que se convierta en gris Porque es que necesitamos llegar a esta cantidad de susto Tú, si quieres luchar a poner, hazlo Inténtalo Y si no, pues eso lo pierde Tú no pierdes nada Y bueno, el alta a veces sigue mucho la ponencia Así es una cosa, tienes que sonreír Que la cabrona está hablando de ti Y el alta sí Bueno, eres buen chico A ver, si las dos son igual de raros, sí Nada, pues... Yo quiero seguir hablando con él, ¿sabes? Pero me echo un poco para atrás Porque es que es bueno hacerse la difícil Y Karol me ha dicho que también se hacen difícil ¡Qué cabrona, qué cabrona! Mucho bajo es difícil porque soy difícil ¿Podemos apuntar? Podría ir a coger información y se la doy a ti ¿Tú crees? Le preguntas de todo el sobrino del cliente ¿En cuánto ha pasado que de repente este vídeo ha pasado de ser... A mí me gusta, de que nosotros somos chicas y nos entendemos De ser un vídeo de Ari y su novio Ha pasado a ser un vídeo de que a mí le quieren llegar conmigo o algo Yo qué sé Vale, que hable Ari de Andreita Amigos, yo creo que tengo la solución para que Ari vuelva con Javi ¿Y qué a veces quién es? Espera, ¿qué están hablando de ARI? Es la ex de... Imposible, esa no es mi ex Pero... ¿se siguen hablando o algo? A ver si se habla, pero no mucho ¿Y viene aquí mucho? A ver, vino unos cuantos... Bueno, me la suda, tío, me la suda, tío Me la suda Bueno, quizás tampoco me la suda Es que no sé Es que yo estoy ahora mismo pensando más en Andréita, ¿eh? Que en Egea, sinceramente Pero Egea tampoco me disgusta Pero Egea es buena, buena, es muy buena chica y además es muy guapa Bueno, pero yo... Si está con el alta... No, ¿eh? Pero... ¿Cómo, cómo, cómo salieron juntos? No sé, ¿se conocieron? Yo creo... ¿Qué tú para hablar con Egea? Rory es chile Para conocerla, quiero saber cómo es realmente A ver, vosotros dos, hacerme puto caso Javi, mira, aquí ni te voy a hablar porque yo ya paso de ti, o sea Tú ya me tienes, vamos hasta las narices Javi, te doy dos opciones Ah, ¿te quieres poner aquí cerquilla de Javi o qué? ¿Qué? A mí Claudia no me mires así, ¿eh? Javi, tienes dos opciones O te quedas con ella Pero te vas de la casa y jamás vas a volver O ahora mismo Dejas a Claudia, a tu amante Te vas con Ari, sigues conmigo, sigues con Andreita Y todo el mundo, seguimos en la misma familia Tú eliges Yo ahora mismo te voy a dar cinco minutos Para que lo penséis entre vosotros dos Aunque bueno, tú aquí no tienes nada de voto Tengo voto y vamos Bueno, tú puedes tener voto de sobras Pero aquí es que decides, Javi Lo único que te voy a decir Es que elijas con mucho cuidado, Javi Amigos, es hora de decirse a las chicas Hola, chicas Ari, le he propuesto a Javi una cosa Tiene cinco minutos para decidir Dos opciones O se queda con la niña esa Con Claudia, con su amante La niña rata Y se va de la casa Y nunca vuelve a estar, pues, en nuestra familia O la otra opción ha sido Es que, bueno, pues que él la deje a ella Vuelva contigo Que es lo que tú quieres Y bueno, nos conserva a nosotros Sobre todo, pues, la más importante es Andreita Porque, bueno Que pesado La cosa es que las opciones No las tienes que elegir tú, guapa El que tiene que elegir es Javi No tú Que digas Si ahora mismo Javi no está en el sofá Considera que lo has perdido Para siempre Pero espero que esté aquí, eh Esperemos Hostias No está, Ari, no está No está No está No está Sí, sí, está bajando las escaleras Para lo... Javi, ¿esa ha sido tu decisión? Javi, tío Javi, no No me lo estás diciendo en serio, ¿no, Javi? Te vas a arrepentir, eh Acabo de cerrar la puta puerta No, Ari, no, no, no Otra vez se va a llorar, tío Me cago en la puta Chavales, si llegamos a 45.000 likes en este vídeo Y llegamos a esta meta de suscriptores Porque necesitamos, necesitamos, necesitamos 100% llegar Y todo el mundo participa en el sorteo Haré que en el siguiente vídeo yo me haga pasar por chica Para que la amante de Javi, Claudia, lo deje en paz por una vez